¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Paola Moreno. Bienvenidos a un nuevo programa de Plano Detalle. Hoy tenemos un gran invitado, actor, cantante y compositor. Su carrera actoral a nivel internacional. Lo ha hecho merecedor de varios premios en el extranjero y ahora marca su debut en la industria musical. Vean de quién se trata. Pero era suficiente, ¿ya? Si eso es una broma, ya déjeme en paz. Pero sé que están ahí, afuera, buscándome entre las mesas de los bares. Sebastián Stingman hoy en Plano Detalle. Bienvenido al programa. Sí, mamá. Muchísimas gracias. Qué bonito video. Sí, oye, qué público acético. Me lo quiero quedar. Te lo damos, ¿ah? Por supuesto. Perfecto. Gracias, gracias por la invitación. Nada, a ti por venir. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Bastien, puede ser? Sí, Bastian es el nombre que estoy utilizando ahora para la música, porque siento que es parte mía, pero es el área de la música, ¿no? Que por tanto tiempo lo he dejado ahí olvidado. Pero bueno, Sebastián es el nombre. Ajá. Bueno, creo que tenemos casi la misma edad, pero tienes una gran carrera como actor, ¿eh? Eso no lo puede decir cualquiera. Gracias. Sí, yo empecé en la actuación, en verdad por suerte, porque yo pertenecía a un grupo, a un elenco de baile para un programa de acá de la televisión peruana. Y dentro de ese elenco se hizo un casting para armar un grupo musical, que éramos tres chicos y tres chicas. Y ahí nos meten a un programa que se llamaba Condominio, o sea, que era una serie en el, creo que el 2005, 2006. Y eso es como que mis primeros pasos en la actuación. Los pininos. Sí. Pero por suerte. ¿Eras de tener vergüenza o siempre has sido bastante suelto? No, yo creo que sí he tenido... Era súper suelto. Somos tres hermanos. De los tres yo era como que el que siempre bailaba en las fiestas, como que no tenía mucho roche. Y ya cuando uno crece comienzan a venir todos los roches. Las inseguridades. Las inseguridades. Que ahí aparecen, florecen. Sí, gracias sociedad. Pero tú eres hijo de una atleta muy conocida y de hecho en un inicio como que te iban llevando por ese camino, pero al final desististe y marcaste tu carrera. Claro. Mi mamá, bueno, fue campeona sudamericana, panamericana. Esa, la gacela de oro. Mi madre querida, Edith. Y sí, yo hacía... Y lo chistoso es que yo hacía exactamente las mismas pruebas que ella hacía. Hacía 100 metros con vallas, salto largo, la posta. Bueno, ella hacía salto alto, eso no, pero todo lo demás sí lo hacía igual. Y en todos los campeonatos me iba muy bien. Tengo todavía ahí guardadas mis bastantes medallas. Ah, ya. O sea, que los premios no solamente vienen por el hecho de ser actor, sino que antes venías coleccionando. Sí, sí. Y eso, la actuación y toda mi carrera y las ganas y el punche que hay que meterle siempre a esto viene de mi mamá. Viene de la carrera de atletismo que ella ha hecho y todos los premios que ha ganado por esfuerzo, ¿no? Entonces, esa sensación de hay que esforzarse al máximo para... No para ser el mejor, sino para ser el mejor que uno puede ser. Claro, que uno quiere. Eso lo tengo en mi mamá. Y sí. ¿Y sigues haciendo deporte? Imagino que haces. Sí. Corro. Obviamente no con la misma intensidad que antes. Voy al gimnasio, esas cosas, ¿no? Estamos igual, estamos igual. Porque me gusta comer, entonces... Claro. Hay que hacer un poco de deporte. Eso es cierto. Y tú has vivido en varios países. Bueno, empezaste aquí en Perú, pero rápidamente también te fuiste a Estados Unidos, has estado en México, has estado en Alemania. ¡Wow! Siento que me llevaba la vida misma, ¿no? Yo estudié acá, empecé estudiando acá, actuación, con Bruno Odar. Y después, de alguna forma, llegué a México a estudiar ahí en dos escuelas adicionales de teatro, con Víctor Carpintero, que es un actor y un profesor muy bueno allá. Me voy a Alemania porque tenía a mi hermano que estaba viviendo allá, y además familiares y cosas. Entonces, ahí comienzo a estudiar también un seminario de cine. Entonces, a cada sitio que iba, como que aprovechaba para seguir estudiando, ¿no? Para seguir encontrando nuevas técnicas, estudiando diferentes profesores, porque la misma cultura del espacio te enseña algo distinto. Es verdad. Y además, tres puntos en donde la industria cinematográfica es grande. Claro, claro. Y se hace... Y hay espacio para todo, ¿no? Para proyectos pequeños, proyectos grandes, medianos, teatro, teatro independiente. Y de ahí me voy a Nueva York. Y bueno, Nueva York ya es la meca del teatro. Eso. Y algo que te has conseguido que es súper difícil es estar en obras tan importantes y además que ni siquiera en tu lengua, digamos, no es en el español, sino era en inglés. Sí. Y es muy interesante el idioma, ¿no? Relacionándolo a la actuación. Yo siento que... Yo tengo una hipótesis de que las palabras están asociadas con traumas, ¿no? Mientras más años llevas hablando un idioma, más cosas te han sucedido en ese idioma, ¿no? Entonces las palabras tienen otro sentido. Y ya cuando le agregas otro idioma, ya sea el alemán o el inglés, de repente está un poco más limpio, ¿no? Entonces a la hora de actuar, lo que nosotros hacemos los actores es tratar de quitarnos todos estos caparazones, ¿no? Estas corazas que están muy ligadas al idioma. Entonces para mí, por ejemplo, el inglés de alguna forma me es más fácil ser más transparente y ser más vulnerable porque el idioma sigue siendo un poco más fresco, ¿no? Entonces una palabra me puede, en español me puede como que bloquear porque está asociada a un trauma o un evento que fue muy fuerte. Es lo que no te pasa con el inglés. Que no me pasa con el inglés. Entonces eso, por ejemplo, fue una sensación súper nueva, ¿no? De actuar en diferentes idiomas. Y de hecho tú postulaste a tres escuelas y te aceptaron las tres. Sí. Sí. Súper, o sea, yo no pensé, ¿no? Es más, a la que fui al final fue la última que me aceptaron y dije, no, no me van a aceptar ahí porque además tiene un teatro de Broadway, entonces se hacen cosas muy profesionales. Y dije, de repente las otras todo bien, me voy a una de estas, pero en verdad quería la otra. Y ya cuando estaba a punto de decir y confirmar la asistencia en una de las escuelas, recibo la carta de aceptación. ¿Y cómo te sentiste en ese momento? Además, fuera de que sea algo para mí, también era para enseñarle a mis papás de que lo estoy tomando en serio, ¿no? Porque decirle a tus papás que quieres ser actor... A veces es un poco chocante. A veces los papás como que no se le tienen miedo a esta carrera, ¿no? Porque creen que nos va a ir muy mal. Pero el hecho de que me hayan aceptado... Es que lo relacionan con mucha inestabilidad. Sí, sí, sí. Y que de repente también lo pueden asociar con, ah, no quiere estudiar, ¿no? Quiere hacer algo así a la ligera. Y todo lo contrario. O sea, para uno formarse como actor, como actriz, tienes que prepararte muchísimo. Tú tenías hasta 10 horas de clase. Sí, sí. En Nueva York era un conservatorio, al final al que fui, Circle in the Square se llama, de lunes a viernes hasta a veces sábados cuando tenías presentaciones, donde realmente entrabas a las 8 de la mañana y salías a las 9 de la noche. Si es que te juntabas con otros alumnos para hacer la siguiente escena que venía el día siguiente. ¿Y tenías vida social? No. Pero yo nunca he tenido así como que mucha vida social. Ya. O sea, estabas metido de lleno. Sí. Y ahí encuentras tus mejores amigos, porque después de eso, después de la escuela te vas, no sé, pues a tomar algo. La raza es familia, la comunidad. Totalmente. Si es que estás tanto tiempo con alguien, sí. Ajá. Y hacías de todo. No solamente era el tema de la formación actoral, que también incluye, pues, baile, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas más que uno, pues, a veces desconoce. Sí. Y diferentes técnicas, ¿no? Porque hay escuelas donde se enfocan de repente solamente en una técnica. Y, por ejemplo, Neighborhood Playhouse, que es también una escuela muy importante en Nueva York, pero se enfoca solamente en la técnica de Meissner. La mía se enfocaba un poco de todo, ¿no? Tenías Stanislavski, Strasburg, Utajain y Meissner. Entonces tenías como que un poco de todo. Y eso al final hace que tú decidas qué funciona para ti. Y eso era bien chévere de esa escuela, ¿no? Porque al final tú sales, o yo salí, creando mi propia técnica, ¿no? Me agarro un poco de acá, me agarro un poco de acá y yo creo al final lo que me va a funcionar a mí. Tenemos que hacer una primera pausa en el programa y ya regresamos con más aquí en Plano Detalle. Se ríe, se basen, estiman hoy en Plano Detalle. De verdad que una conversación súper amena la que estamos teniendo el día de hoy. Oye, ¿y cómo te has sentido siendo tan joven recibiendo tantos premios? Y encima en otros países. Oh, bonito. A ver si no estoy mal. ¿Tienes ocho? Tengo, pucha, la verdad, seis, siete por ahí. ¿Ya? No, súper, porque además es algo nuevo, ¿no? Estando en Nueva York y que la comunidad teatral me acepte de esa forma y que me hayan dado ese tipo de premios por mi actuación. Y es más, esa fue una de las razones por la cual mis papás fueron a Nueva York para verme, porque era justo la premiación de uno de esos. Entonces, es súper bonito estar ahí con mis papás viéndome. Y cuando tus papás te han visto en una puesta en escena, ¿qué te han dicho? La primera puesta en escena que realmente así profesional que me vieron fue mi graduación en el conservatorio. Y esto ya es, pues, habiendo estudiado acá, habiendo estudiado en México, en Alemania. Entonces, sí había pasado bastante tiempo, ¿no? Entonces, para mí, ver que mis papás decidan invertir e irse a Nueva York, que obviamente no es barato, y quedarse allá a verme en mi graduación del conservatorio fue un gran, una sensación de que, ok, me apoyan, ¿no? Claro, con orgullo. Sí, sí. Y es más, mi mamá siempre me decía después de ese momento que mi papá, acá estando con sus amigos, el que fuera, hablaba de mí, mi hijo, un gran actor, así súper orgulloso. Claro. Es súper bonito. Ajá. Entonces, fue un momento súper especial, ¿no? Tenerlos ahí, recibir los premios. Y yo también, ¿no? Sentirme de que, porque uno siempre se llena de dudas, de me he viajado hasta otro país, tiene que funcionar esto porque es una gran inversión. Y esas cositas, si bien no es la razón por la cual las haces, pero es como un empujoncito, ¿no? Ese como que, sí, tú puedes, sigamos. Y después de estar ya estos 10 años en Estados Unidos, regresas, regresas a Perú. Regreso. La pregunta. Pero, y te empezó a ir muy bien porque como me estabas contando, te empezó a salir bastante trabajo. No solo en la tele, sino también en el teatro y en el cine. Sí. Yo vine porque vine a grabar mi película, Yurac, que se estrenó en el 2019. ¿Tú eras el guionista? Yo también era guionista. Ajá. Y el actor. Hacía de todo, de todo. Era mi producción, entonces tenía que meterle sudor. Pero entonces vine a grabar y después regresé a Nueva York y después tenía que regresar para todo lo que es las cosas de prensa, todo lo que es el marketing, la alfombra roja y ya que se presenta en todos los cines, ¿no? Y ahí me contacta Mateo Chiarela, que es un gran director de teatro, y me dice, tengo este proyecto La Habitación Azul, me encantaría que tú fueras el personaje. Eran solamente dos actores, Andrea Luna y yo. Y dije que... Esa fue la primera vez que trabajaste con Andrea Luna. Esa fue la primera vez que trabajaste con Andrea Luna. Y después nadie nos separa. Y sí, entonces acepté porque dije, esto tiene que ser, ¿no? Si es que voy a estrenar la película y viene la obra, y después salió otra obra con Bruno, Dar, me salió otra obra en el Teatro de Lucía, hay que salir riendo, con actores ya conocidos. Entonces sentía que, ok, si tú vas por la vida y dices, hay unas sensaciones de que, ok, este es un espacio, un momento en el que tienes que estar, porque todo como que se engrana. Entonces yo dije, ya, esto está bien. De ahí vino la pandemia, ¿no? Pero ya había salido Princesas, ya estaba grabando Princesas. Y también ahí te convertiste, pues, ¿no? En todo un galán. Un galán malvado. Malvado, pero galán. Al fin y al cabo aquí en Perú. Pero ustedes, los actores, tú has hecho personajes como bien fuertes, ¿no? Sobre todo en el teatro, pero te conviertes en una especie de investigador también, porque para encontrar, para ir construyendo tu personaje, tienes que saber más o menos por dónde ir tirando, ¿no? Sí, tienes que conocer al ser humano, ¿no? Conocerte a ti mismo. O sea, yo siempre digo que mientras más uno se conoce, mejor va a ser tu trabajo de actor, ¿no? Entonces es a la par. Tu trabajo de actuación va de la par con tu trabajo como ser humano. Y sí, mientras más personajes haces de distintos lados, ¿no? Hacia el lado bueno o hacia el lado malo, pues comienzas a investigar más del ser humano, ¿no? Entonces, gracias a Dios, he hecho como que personajes por un lado y por el otro, ¿no? Y siempre me ha llamado más el lado oscuro. Porque, voy a decir, es lo opuesto. Es lo opuesto a ti. Eso me dicen, que yo siempre sonría, entonces, ah, pero en verdad mi lado creativo es siempre muy oscuro, ¿no? Muy dark. Sí, porque es el lado que de repente no, del cual no hablas tanto, ¿no? De que no, o sea, yo hablo contigo súper bien porque quiero tener una buena conversación contigo y me cae súper bien y quiero que esto funcione chévere. Entonces, obviamente te voy a dar mi lado más transparente y más bonito. El más amable. El más amable. Pero después, cuando me siento y, por ejemplo, tengo que escribir algo o ya sea una letra de una canción o el guión de un corto o lo que fuera, comienzan a salir estos lados de los cuales no comparto tanto, ¿no? Y siempre se va hacia el lado oscuro. ¿Y eso te pasó en esa obra El Diablo? El Diablo, claro. El Diablo que acaba de terminar justo la temporada. El personaje Yevgenir Tenyev es un joven que su padre acaba de fallecer y se tiene que hacer cargo de una hacienda que está endeudada al máximo. Y en el trabajo de tratar de resolver las deudas, de que su madre no se entere que estamos tan mal, pues está tan alejado de la ciudad que tiene, pues, sensaciones normales humanas de que satisfacer, ¿no? El lado carnal, sexual. Y empieza a transformarse. Y entonces encuentra en una campesina ese lado, ese desfogue, ¿no? Pero él sabe que para su vida se tiene que casar con alguien que no es una campesina, ¿no? En esa época y lo que fuera. Pero la culpa es tan grande que la personalidad de Yevgeny es muy frágil, entonces se comienza a quebrar. Porque entonces está por un lado la necesidad sexual y por otro lado está el deber, ¿no? La sociedad, el lado del padre que tiene que agarrar esa posición, ¿no? En la familia. Entonces se casa con otra persona, tiene un hijo de la mujer que sí debería estar, pero sigue teniendo estas sensaciones y esta atracción por la campesina. Y llega un punto donde, claro, su psiqui se rompe y comienza a alucinar cosas y al final termina matándose, ¿no? ¿Y cómo acabaste después de terminar con este personaje? Destruido. O sea, si bien obviamente es Yevgeny por el cual pasa por estas circunstancias, pero yo le presto mi sed y obviamente se comienzan a juntar cosas, ¿no? De mi lado personal. Entonces, claro, el personaje requiere una vulnerabilidad bastante fuerte. Entonces yo tengo que conectar. Yo tengo que conectar con mis emociones, con mis sentimientos y ser transparente. Ahora te voy a decir bastión porque vamos a empezar a hablar un poco de la música, ¿no? Ahora que estás hablando de conocer el ser humano, de conocerse uno a sí mismo. Tú tenías una espinita bien clavada con ese tema de la música. Eso lo vamos a conversar después de la pausa. Déjame hacer un corte chiquito nada más. Y regresamos con Bastian Spiman aquí en Plano Detalle. ¡Suscríbete al canal! Bastian Spiman llega a la música pisando fuerte y marcando estilo, además. Sí, ha sido un viaje. Ha sido un viaje para empezar esto de la música. Tú me decías, he esperado 20 años para cumplir este sueño y lo voy a seguir. A la fuerza. Sí, era un sueño que tenía desde chiquito. Ni siquiera sabía que quería hacer música o lanzarlo y todo. Simplemente era un sueño de cantar. Y yo cantaba en la ducha de mi baño. Fuerte, hacía full volumen. La pandemia hizo que yo me dé la oportunidad. O sea, en ninguna otra ocasión se va a paralizar el mundo entero y la gente se va a quedar sentados a pensar qué hacer con su vida. Entonces, en ese momento yo pensé, pues me dije, ¿qué hago? ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué camino de repente me falta seguir o qué sueño que tengo? Y aparece lo de la música nuevamente. Ese es un sueño que he tenido y que no se ha podido cumplir. Estoy 20 años tarde. Y que además tú mismo estás solventando. Claro. Es una inversión, como decíamos. Constante. Pero ahí empecé y lancé un cover así, tranquilo, en historias de Instagram, donde yo sabía que en 24 horas nadie más lo iba a ver. Y recibiste muy buenos comentarios de la gente. Fue muy bonita. La gente, que no pensé, yo solamente lo lancé y dije, ni siquiera voy a leer los comentarios ni nada. Pero ya, te metes a uno y dices, ¡ay, qué bonito! Te metes a otro, ¡ay, qué lindo! Y uno de esos también era un productor musical. Entonces, ahí fue como empecé a decir, ok, si es que alguien dentro de la industria me dice que no canto feo o que sí tengo talento para esto, entonces ya, esto es lo que necesitaba como para lanzarme completamente. Y desde ese momento no he parado, a la par de la actuación, ¿no? Y Alive fue la primera canción que lanzaste el año pasado. El año pasado. Alive, que realmente está cumpliendo ahorita un año, literalmente. Y estábamos viendo un poco del video. Tú como que clasificas este estilo, este género como pop electrónico. Sí, es un pop electrónico, es un EDM, ¿no? Electronic Dance Music, que tiene algunas ideas y sonidos sacados del K-pop, del pop coreano, del trap. Entonces, y por ejemplo, la estética también, ¿no? Yo he sido fan siempre de bandas también del metal, ¿no? Y del rock como Evanescence, Marilyn Manson, Ozzy Osbourne. Entonces, de alguna forma, la estética media gótica siempre ha estado presente ahí, ¿no? Entonces, fusiono esta estética gótica con el pop electrónico, ¿no? Es un pop electrónico más oscuro. Y has empezado con el inglés, ahí metiendo algunas palabrillas en español. Y me dices que ahora vas a lanzar canciones en español. Sí, sí. Este año ha sido como que de prueba, ¿no? Alive, si bien es muy cercano a la música que quiero hacer, pero no es realmente mi sonido, ¿no? Entonces, como te decía, yo estoy lanzando música y al mismo tiempo encontrándome como músico. Claro, estás probando. Estoy probando, estoy conociéndome más como música, porque yo siento que he perdido, pues, 20 años de probar, ¿no? De conocerme. Entonces, yo sano mis heridas, mis traumas de cantar y sano también y me comienzo a entender más como música al mismo tiempo que se lo muestro al público. Genial, ¿eh? Y eso es genial. Y ahí a ver qué sale, ¿no? Y a la par de estar haciendo música, continúas trabajando como actor. Estás a punto de estrenar una película en el cine. Sí. Atrapado en mi mente. Es un thriller psicológico. Solamente dos actores. Actuó con Andrea Luna. Este ha sido una de esas películas tipo regalo, ¿no? Porque es un personaje también oscuro, pero como solo somos dos actores, entonces tienes mucho más tiempo que ver al personaje, ¿no? Y que entenderlo. Y tienes más escenas donde tú como actor puedes investigar más. Entonces, Richard Santaria, el director de Atrapado en mi Mente, es su primera película. Y es cierto que él llega a ti viéndote en una foto en Instagram. ¿Qué tal poder de las redes sociales? Literalmente. Los que piensan que no, es cierto. Sí, yo había hecho justo una película en Estados Unidos que se llamaba La Condesa, donde el personaje, claro, estaba ambientado en los 70s, entonces tenía como una cafarena naranja y tenía unos lentes así antiguos. Y justo la foto es de un momento en la película media... La película es de suspenso también, entonces está medio terrorífico. Entonces, él ve esa foto y dice, este es Christian, el nombre de mi personaje. Y ahí es cuando me contactan, ¿no? Y me dice, tengo esta idea de hacer esta película, te gusta, solo son dos actores. Y yo dije, ok, ¿tienes a la otra actriz? ¿Tienes en mente a alguien? Porque yo conozco a una chica. Muy buena y he actuado con ella, Andrea Luna. Entonces, ellos se juntaron y funcionó todo bien. Y la película trata acerca de Christian, que se enamora de esta youtuber, Verónica, el personaje de Andrea. Y creo que puedo decir, bueno, no voy a spoilear porque esto lo he visto en el tráiler, le pide matrimonio, ¿no? Claro, porque está enamorado, ¿no? Lo que pasa es que Christian tiene algunas actitudes medias obsesivas, ¿no? Entonces, su personalidad podría denominarse sociópata. O psicópata, también. Bueno, tiene algunos rasgos esquizofrénicos. Pero no está diagnosticado. Pero se podría entender de cierta forma si es que lo ves de afuera, ¿no? Entonces, lo que él hace es, él sigue a Verónica en su página y literalmente piensa que le está hablando a él, ¿no? Porque habla, justo los videos de Verónica hablan acerca de la salud mental, hablan acerca del apoyo y todo. Entonces, él siente, ah, Verónica me está hablando a mí, ya tenemos una relación. Oye, pero sin ir muy lejos, eso que ustedes lo están haciendo en ficción, es algo que pasa en el día a día también. Totalmente. Sobre todo porque estamos con el tema de la salud mental bastante mal. Sí, totalmente olvidado. Bueno, entonces, él se enamora y la encuentra y la secuestra y se la lleva a su casa. Entonces, tiene un cierto tiempo para enamorarla, para que se puedan casar y para vivir felices, ¿no? Claro, él se está haciendo toda una película ya en su cabeza. Que es totalmente otra realidad la que está viviendo Verónica, ¿no? Porque para ella está pues amarrada y en contra de su voluntad se tiene que quedar ahí. Y ella va a hacer todo lo posible para poder salir y sobrevivir. Entonces, ahí es donde se arma todo. Se empieza a desarrollar todo este drama que lo vamos a ver muy pronto ya en la pantalla grande. El 20 de julio en todos los cines a nivel nacional, atrapado en mi mente. Oye, excelente, Bastián. De verdad que encantada de que hayas estado aquí en el programa. Cuando quieras ven a TV Perú, ya sabes. Gracias, gracias por este momento. Gracias por hablar y por interesarte por lo que hago, ¿no? Espero que a la gente también le interese y me pueden seguir en mis redes para saber qué más estoy haciendo. Como Bastián Stiemann y nada, gracias. Nada. Tengo algunas preguntas adicionales para ti. A ver, para que la respondas así, rapidito. Un recuerdo de tu infancia que te haya marcado, pero positivo, positivo. Positivo. No, mi infancia ha sido súper positiva. Mis papás que están viendo. Yo creo que la primera vez que fui a un, a la Videna con mi mamá, yo ni siquiera iba a participar en, estaba yendo con mi mamá porque mi mamá también trabajó en la parte de deporte, ¿no? Y justo uno de los participantes no va. Y yo era más o menos de la edad de los chicos que estaban compitiendo. Y entraste tú a competir. Y me dijeron, oye, ¿tú no quieres correr? Ya. Y no me digas cómo termina la historia, ganaste. Sí. Gané, me llevé mi medalla a mi casa y dije, qué lindo. Y mi mamá súper orgullosa, ¿no? Porque de la nada, ella que es atleta y ganadora y todo, y olímpica, pues su hijo también acaba de ganar su primera medalla de atletismo. A ver, ¿qué persona te ha inspirado en la vida? O personas. Mi familia. Yo creo que mi familia son mi motor. Mi mamá, mi papá, que siempre nos ha inculcado muchos valores y fuerza, ¿no? En las adversidades que nos trae la vida, ¿no? ¿Un actor nacional e internacional que admires? Bruno Odar, por ser mi primer maestro. Gran maestro. Y por haber hecho personajes que me han marcado, ¿no? Sí. Amadeus, por ejemplo, es una de las obras que más me ha marcado. La fiesta del chivo, su personaje me marcó por lo grotesco que era. Y actores de afuera, Anthony Hopkins. Bastián, ha sido todo un placer. Nada, te vuelvo a decir como siempre, ven cuando quieras, esta es tu casa. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias, gracias a ti. Y por haberte conocido un poco más, ¿no? Fuera del actor, sino el humano. La persona. Que eso, que eso es lo que me gusta, la persona. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido todo en Plano Detalle. Que estén bien. Chau, chau. Chau.